Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el joven francés Esteban Ocon. Bueno, como ustedes saben, Esteban Ocon, para la próxima temporada 2017, la Fórmula 1 será titular del equipo Force India. Así es, dejará a fines de esta temporada su puesto en el equipo Manor para sumarse a Force India para la próxima temporada 2017 sustituyendo al alemánico Hülkenberg, quien se va al equipo Renault y estará acompañando, Esteban Ocon estará acompañando a Sergio Checo Pérez para la próxima temporada 2017 en Force India y bueno, le deseo suerte a Ocon para que tenga buenos resultados en esta temporada 2017, perdón, en la próxima temporada 2017 de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCoyoteF1, adiós, que me fuera, chao.